¿Cómo están mi gente linda? Este es su canal favorito de mi cerro pa'l mundo y hoy día le tenemos un plato delicioso que vale la pena, no se lo vayan a perder vamos a hacer que esos cuyesitos que hemos comprado salgan crocantísimos a nuestro estilo con nuestra cajita china recién comprada hace poco pero ya la vamos utilizando, hemos hecho pollo, chancho, salió espectacular y ya pues no, hay que aprovechar la oportunidad a hacer estos ricos roedores andinos y acá tenemos cuatro cuyes que hemos limpiado, le hemos cortado para que se limpie bien la gargantita le hemos hecho la manicure, la orejiquure, porque acá miren las garritas, se le saca, sale toda la suciedad también le hemos hecho el hueviquure y todo el cure, entonces esto ya está limpio lo único que queda ahorita por el momento es echar la sal, bastante sal bueno no bastante no, como para que se pinte bien bien por todos lados esto va a permitir que la piel se deshidrate y al momento de hacer a la cajita china va a salir con esas bolitas que le dan la crocantez necesaria que salga así como galletita por todos lados, por adentro también hay que meter la sal por la boca todavía no se salpimenta ni se echa en ningún condimento esto es para que se deshidrate y acá tenemos limones, hemos cortado como pueden ver seis limones y vamos a exprimir directamente no importa que esté con pepita al momento de echar el otro condimento se le saca ahí a las pepitas y vamos echando los limones si siguen estos pasos van a ver el manjar que va a salir al final así como pueden ver toda la parte del limón, el jugo lo echamos bien bien así así como pueden ver y vamos a pintar a todos nuestros cuyesitos no vayan a pensar que este es un ceviche cuino este paso es importante ya saben amigos lo tapamos con una tela más o menos una hora, dos horas para que se deshidrate bien la piel y vaya a salir crocante bueno ya regresamos amigos acá tengo algo que ha traído mi papá directamente del Cusco este viene a ser el riñón de Sinchiroca ustedes saben que tengo yo ascendencia inca bueno acá traigo este mortero de piedra y este viene a ser la bola de pachacute la otra no sé quien la tendrá no me tiene una broma vamos a utilizar lo que generalmente usan en los asados en el Cusco que viene a ser el guacatay más o menos tiene el aspecto de la maricucha pero no el guacatay no se emocione en el mortero vamos a poner un ajo que equivale más o menos a tres dientes porque ese viene una cabeza entera no se despega unas hojas de guacatay sal al gusto pimienta al gusto y empezamos el trabajo si chancando primero para que el ajo se vaya deshaciendo después con fuerza va moliendo ahí con paciencia como pueden ver ha quedado una pasta de ajos no tiene que estar muy molido ni muy licuado ni muy machacado así está perfecto entonces le tapamos ese depósito que pusimos con una tela para que las mosquitas no fastidien entonces vamos metiendo el relleno acá en el cuy pintamos bien no quiero tocar la parte externa porque el limón y la sal va a hacer que salga crocante si ustedes lo sacan ya se malea ya ahí nomás metemos guacatay interiormente y así con todos nuestros cuyos y acá va a utilizar lucito el drone miren esa manera volada pasa por los bosques llegó el drone miren miren su cabeza chintiojo 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 ahí está la tía veneno me prestó esta rejilla me dijo lo cuida joven es para freír papas pero disculpe me tío veneno yo quiero prender carbón mami perdóname por usar tu wok de tu cocina pero tú también vas a comer rico llegamos a la parte de la mitad de nuestro video la parte más importante donde nuestros cuyes ya condimentados vamos a ponerlos patas arriba para que después sean volteados de acá una hora primero patas arriba ahí si no se puede colocar los ponemos ahí por mientras y vamos a poner como cuña nuestros guacatáis para que se puedan sujetar ahí ahí va uno zapadero está muy grande este de acá no se quiere echar bien no quiere voltearse si no quiere voltearse se voltea un barco no se va a voltear un cuyo ya acá compre para acompañar papa guairo y papa rosada entonces vamos a colocar a los bordes a los bordes vamos a colocar nuestras papas que siempre juegan bien con nuestro cuyo ya lo saben amigos suscríbanse no se pierdan de nuestras recetas próximamente nuestra prometida pachamanca a la caja china un éxito siganme lo bueno no mentira lo malo también suscribanse que esperas cachanga no ya se suscribió cachanga ya tapamos con el carbón que usamos la vez anterior y completamos con el carbón prendido en la cocina pueden prenderlo con mechero si gusta como se les haga más fácil o sea que la vida no tiene que tener complicaciones distribuimos y de aca una hora volteamos a nuestro cuy amigos amigos llegó la hora de dar la vuelta a ese cuy que está quedando doradito miren se va por con cuidado no más escucha escucha muy crocante tengan cuidado cuando se pueden quemar como yo la piel queda como hervida esto se va a crocante van a ver lo rico que va a quedar cuidad más la vuelta los cuy citos traten de que estén separados acomoden las papitas no 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 volteando nuestros cuyes quedaron volteados parece que quisiera caminar tranquilo 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 Luis Miguel tapamos tapamos de vuelta y aumentamos la cantidad de carbón para que quede bien crocante vamos acomodando de pocos para que no salpique por todos lados ya de acá más o menos 45 minutos a una hora va a quedar esto listo sabroso van a ver lo que va a ser esas guiñadas de ojo se manjaron ay ay a tu viejo chichichichichin chinchin ya va quedando gente ya esta es la parte final y ese cuyesito creo que promete lo he visto por la ventanita pero no le voy a contar hasta que lo vean con sus propios ojos Miren, ven como quedaron De crocantes Esos cuyesitos Las papitas, miren esta papita Guairo Ya está ya Vamos a retirarla Con un cuyesito Este creo que está En su punto Sírvete viejo A ver viejo, que tal Te parece este cuy Solo con verlo No sé por dónde empezar Qué rico A ver si suena a mí Las patitas es lo más rico Quedado mutilado Ese cuyesito Que más se puede pedir Ya no vea Qué delicia Qué delicia Se deshace, ¿no? Sí, qué rico Qué rico Amigos Este es uno de los platos Más deliciosos Por algo desde el tiempo De los incas Se consumía el cuy Cero colesterol Y es nutritivo Les recomiendo Que siempre consuman el cuy Es un alimento Extraordinario Y delicioso Así que amigos Suscríbanse Marquen la campanita Pongan vuestros comentarios Digan Ese patriarca Se dedica a comer Provecho Provecho Así que Esto fue De mi cerro Pa'l mundo Y no va a ser No va a ser